Y decir, como lo dije en 1990, el Perú jamás será un obstáculo en el diálogo bilateral que debe conducir a que Bolivia recupere su salida soberana al mar. Jamás. Y más allá de eso, el Perú sabe que es necesario que Bolivia recupere su salida soberana al mar. No es un país que haya nacido como Suiza, Mediterráneo. Es un país que perdió un componente esencial de la naturaleza, como usted lo ha dicho. Y es por consiguiente un país que necesita el respaldo de sus hermanos para hacer un frente común en defensa de un derecho irrenunciable. Invocamos que el diálogo bilateral conduzca a la recuperación de la justicia que es para Bolivia tener una salida. Es injusto que Bolivia no tenga una salida soberana al océano. No queremos ofender a nadie, pero sí queremos que la justicia se abra paso. Y con la justicia ni se teme ni se ofende, porque es la verdad. Recuperemos, pues, la verdad y la historia. Y como hoy día lo estamos haciendo, echémonos a caminar juntos, que juntos podremos hacer mucho más bolivianos y peruanos, peruanos y bolivianos. Estoy seguro que podremos hacer mucho más por el desarrollo de la justicia social al interior de nuestros países y a favor de nuestros pueblos. Los saludo y le entrego nuevamente esta Orden del Sol del Perú, que es la Orden de la Independencia del Perú, de nuestra independencia común, y que significa que reconocemos en usted no sólo un amigo y un aliado, sino también un hacedor de justicia y desarrollo, que es lo que el Perú premia y reconoce entre los pueblos del Antioquía. Muchas gracias. Resolución Suprema, número 412... Bien ha sido el discurso del presidente de la República, Alán García, luego de esta firma, de estas actas de cooperación binacionales entre ambas naciones, y lo condecora también al presidente boliviano con esta medalla de honor y un diploma, definitivamente, aparte de las llaves también que le ha entregado a la ciudad de Hilo, al presidente Morales.